Oye, Kendo, Lambón, a ti yo te di la mano y me la cagaste. Ese carro no es tuyo, loco. No ronques con carros que no son tuyos, ni con casas que no son tuyas, Bobolón. Tú no tienes dónde caerte muerto, Sangano. Tú no tienes ni para el pronto una bicicleta, Lambón. Fuiste a comprarte una Mongo y no te la probaron, cabrón. Óyeme, suéltala. ¡Loco! Y pa' mí, que don Omar es pato. Oye, sí, sí, porque cuando usted ha visto el niño de Parruco, cuando él dice Parruco. Ya yo estoy prestado. Óyeme, esto va a ser psicodélico. ¿Dónde está la calle? Lo mío va a ser improvisado. ¡Tú, pa! Pa', pa'lante. Cantante, cantante, ignorante. Ten cuidado si no quiere que te tiren el mocoso, cabrón. Conoce el puente. Los de Manuel a mí me vaquean. Los de Torres también me vaquean. Barbosa, pa', por mí se van a coa. Por mí se come pelea. Yo soy del combo de Gold Star, Héctor, pa', todavía no está muerto. Siento que en esto de matar a los enemigos, soy un experto, esto no he escrito. Esto solamente lo que siento en mi cerebro, con franco cerebro. Me he vuelto un mogro, papá, esta gente van a ver mi logro. Socio, voy a ser que yo sé que no puedo atirar en un hombre. Voy a pararme enfrente, todo en verdad, pa' ver si yo soy hombre. Lo más cabrón es que de rey no te queda ni la R. La voz no quería guerra, baja pa' PR. O suma a los United donde quieres que te entierre. Cuando daña el hombre, voy a ser que la bota. Si, oh, haz tu consejo. Eh, oh, chota, te quedo feo. Pobre diablo en un crofón, yo no tengo un deseo. Soy como LeBron, nadie me aguanta. Y porque en esa club de mí que te está jodiendo la mente. Fucking city, con la biennata de tu gente. Saban, hija, de rey, rey. Buenas, bichos, mire de ellos, aunque estoy en casa. Permanent, 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 pico, permanent, 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 permanent. ¡Ey! ¡Mira tu santo! ¡Que no te desampare! ¡Ey! Oye, papi, que aquí no te salven los collares como Alán. ¡Ey! ¡Rap! La música es lo que yo me entrego. Estos son como juguetitos de Lego. ¡Brapa, con mi tierra no está al huevo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Yo estoy puñeta, amarga, juicio. ¡Aaah! Esta gente se cree que no hay cría. Estaban hablando peste de mi compañía. Social, es verdad que tú eres un puerto. Tirándole a mi padre el electo que está en la iglesia. Socio, no pienso. Yo te lo dije, quería arreglar contigo. Tú dijiste que no querías verme ni en pintura. Socio, búscate un cura que te foquí. Papá, perdone tus pecados porque después de mí. Socio, no hay más nada. Esto acaba de empezar. Esta noche acaba de empezar. Esta noche acaba de empezar. Con mi piezo se va a llenar. Yo fui a todos los camas de arriba. ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! Rocando que eres cállete, fuiste de Puerto Rico. ¡Me explico! Como el fado, ahora es que en la iglesia no cierras el pico, chico. ¿Viste? Que tú eres puerco y pico. Tú eres una mezcla rara. Tú y la coma no son familia, son la misma cara. No hablen adelante de este que anda de boca y flojo. Juliabierto, tú eres el caperucito rojo. ¡Suéltalo! Porque yo llevo tiempo atrás, mucho tiempo. Yo soy un tipo pacífico, ¿verdad, Franco? Que siempre estoy poniendo la paz. Pero Don es un puerco. ¡Puerquísimo! Se lo digo yo. Don es un puerco. Socio y se ahoga. Aquí lo voy a reventar. El logan improvisado de mi gente al frente de esta gente. 2009 se va. ¡No te la vente! 2010 a punto de llegar. Te reto pa' que te vengas a parar conmigo aquí al frente. A ver quién es bravo, quién es valiente. ¿Quién es cobal de esta mierda? ¡Ale, pa! Yo soy así como el calde. Digo, que era tu amigo. Testigo soy yo de que no quiere nada contigo. Pa, pa, por lo cuerpo que eres. Si te tiras con tu amor, te mueres. Este chamaquito tiene mucho estilo. Tú me estás escuchando, sabes lo que digo. Yo soy humilde, un chamaco que sirve. Un chamaco diferente a ellos. Soy así, pa, 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 pa. Socio, yo no me creo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy de la gente y tú y no. Socio, la diferencia entre yo. Taili, es que él es el dolar. ¡Oye, una bulla! La diferencia es que yo tengo estilo y resistencia. Vine. En idiota. Ese tipo no puede conmigo, bro. Le dio choque. El monstruito se levantó. Yo, papá, aquí al frente. Le dicen que esto está empezando. ¡Todo! Te estoy esperando. No, calle pa' acá no acatarte. Socio, busca alguien que te escriba. La película tú no te viva. Socio, te voy a dejar delirando. Soy el mejor cantando. Tú eres fanático de rock. Tú eres fanático de rock. Maravilla. Pero ese tipo es una porquería. ¡Bro! Pa' yo soy, yo soy de tu alta gente. Yo soy un demente. Oye, dos, parate al frente mío, cabrón. Pa' matarte, pa' darte, pa' explotarte. Así es, esto sencillo. ¿Dónde está loca mi corillo? Pa, 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 como no se callan. Aquí con la medalla, franco. Vamos a ponerla tanto. Este chamajito crea que puede. Franco, te quiero. Socio. Antes de irme, ¿dónde están las mujeres? Memo, esto no es normal. Tírate la vida. Fuera de lo normal. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias por ver el video.